Muy bien, compartiré mi experiencia de mi ayuno prolongado que realicé hace poco, donde no consumí alimentos, solo agua por 30 días. Las razones por las que ayuné, cómo me ayudó y lo que aprendí. Si van a realizar un ayuno prolongado, que sea de la mano de un experto. Hay institutos alrededor del mundo donde curan enfermedades crónicas y agudas con estos ayunos, pero es necesario que lo hagan con un profesional en el área. Yo ya tengo experiencia, anteriormente realicé dos ayunos de 30 días, uno de 21. Hay ciertos efectos en este proceso que te pueden asustar, como mareos al pararte rápido, palpitaciones. Si llegas a consumir ácidos, se almacenan en el cuerpo. Cuando ayunas, vuelven a entrar en la sangre y tienes otro viaje. Muchos de ustedes ya están familiarizados con los ayunos prolongados. Conocen sus beneficios. A quienes no, les pido que mantengan la mente abierta. Si pueden leer uno o dos libros, eso sería genial. Abajo en la descripción del video, les dejo los nombres de varios libros y sus autores, por si quieren conocer más del tema. Empezaré con las razones por las que decidí ayunar. Razón número uno es para desintoxicar el cuerpo y por salud. Hipócrates, el padre de la medicina, recomendaba el ayuno para el tratamiento y prevención de enfermedades. En nuestra vida moderna hay muchas toxinas. Cocinas con aluminio, entra al cuerpo, causa problemas. Si cocinas con teflón, tiene sus productos de petróleo. Al igual que el poliestra en la ropa que usamos, entra por nuestra piel, causando problemas como cánceres. También está el aire contaminado en las ciudades. Los alimentos llenos de pesticidas y transgénicos. El ayuno prolongado ayuda a desintoxicar al cuerpo de estas toxinas y metales pesados. Fortalece el sistema inmune, desinflama el cuerpo, renueva las células que nos mantienen jóvenes por más tiempo. Reverte la arteriosclerosis y remueve las piedras en los riñones. Tengo una tía que realizó un ayuno prolongado. No recuerdo si a los 15 o 20 días de ayuno su cuerpo expulsó esa piedra. La mayoría de enfermedades son causadas por envenenamiento por comida, diabetes, cánceres, problemas cardíacos. El cuerpo está diseñado para sanar, pero no le damos esa oportunidad. Lo cargamos de toxinas, comida tras comida, hora tras hora, porque nos han hecho creer que debemos comer cada dos o tres horas. Haciendo difícil que realices su trabajo para sanar. Cuando tienes gripa o problemas estomacales, no tenemos hambre, porque el cuerpo no necesita comida. Necesita usar esas energías para curarse. Lo más conveniente en estas situaciones es comer hasta que resurge el hambre, que es cuando recobramos la salud. Pero si en lugar de eso seguimos comiendo, prolonga demasiado la recuperación. Hipócrates decía, cuando alguien está convaleciente, que coma. Cuando alguien está enfermo, que ayune. El beneficio del ayuno es físico, emocional, mental y espiritual. No me quiero desviar mucho, los beneficios del ayuno es tema para otro video. La razón número dos es variación. Me gusta aprender, expandirme, crecer, hacer nuevas distinciones. Siempre estoy buscando, por lo menos una vez al año, algo que me haga crecer. Sé que esto de ayunar puede parecer loco, pero me gusta este tipo de retos. Ir al gimnasio, entrenar, comer bien, ya no suponía un reto. Necesitaba variedad, necesitaba crecer de otra forma. Tu mente lo piensa igual cuando comes que cuando te abstienes de ello. Adquieres una nueva perspectiva, pones atención a cosas que habéis pasado por alto, por estar acostumbrado a un estilo de vida ya predeterminado. En cada ayuno he adquirido una nueva perspectiva de vida. He expandido mi mentalidad. La razón número tres es el desarrollo de la voluntad. En mi primer ayuno prolongado quería renunciar desde el día 10, pero me apegué a él porque sabía que desarrollaría mi voluntad a otro nivel. El control de uno mismo gana la batalla. Si controlas tus apetitos, controlas la naturaleza humana. Somos capaces de realizar cosas increíbles si ejercitamos nuestra voluntad. Siempre he admirado grandes hombres y mujeres de la historia que han logrado increíbles cosas. Nos muestran que cada visión puede ser alcanzada con simple fuerza de voluntad, que es necesaria para alcanzar todo aquello que deseamos en la vida. Se tiene que entrenar y mantener en forma, igual que el músculo. La cuarta razón es que es algo que pocos pueden hacer. Hay muchas personas que tienen buen físico, comen seis veces al día, pero no hay muchos que sean capaces de resistirse. Pregúntele a alguien que ya tenga un humor físico y se ayunaría 30 días. Dudo siquiera que lo considere. Cuando escuché hablar del ayuno prolongado, empecé a estudiar a las personas que lo habían hecho. Dije, yo puedo hacerlo. Tengo la capacidad y la fuerza. No se diga más. Estudié el tema, hice mi tarea, me preparé y me aventuré. La quinta razón es para conectar más conmigo mismo. En la vida diaria siempre estamos con prisas, trabajando y planeando, respondiendo emocionalmente a la gente. No tenemos tiempo de adquirir perspectiva. Nos volvemos mecánicos. Ayunar es una forma de retirarme de vez en cuando para reencontrarme a mí mismo, conectar más. Me voy a mi desierto, por así decirlo, para ver más con claridad. Simbólicamente, el retiro con ayuno prolongado es religioso o mitológico. Fue solo escapando del desierto que Moisés y los judíos pudieron solidificar su identidad y reemerger con fuerza social y política. Moisés ayunó 40 días. Fue cuando regresó con los 10 mandamientos. Yo no soy religioso, pero me gusta leer sobre ello. Muestra lo que el hombre fue en otros tiempos. Yo soy pragmático. Admiro a Moisés. Haciendo a un lado la mitología y lo milagroso, creo que fue un general militar de primera clase. Supo cuándo retirarse y cuándo ataquear. Sus estrategias son dignas de admirar. Incluso son estudiadas por generales en el Pentágono. No me desviaré con temas estratégicos. Si eres religioso, sabes que Dios le dio los mandamientos a Moisés. No voy a discutir eso. Yo creo que cuando ayunó, pensó en reglas que necesitaba para consolidar su ejército, como todo buen general debe hacer. Basado en el tipo de pueblo que quiso crear. Al igual que Mahoma oyó a la Meca por un tiempo de retiro. Él y sus más devotos partidarios usaron ese tiempo para fortalecer sus lazos, saber quiénes eran y en qué creían. Esta pequeña banda de creyentes reemergió para conquistar la Meca y la península árabe. Alrededor del mundo, todas estas mitologías tienen un héroe que se retira. Aún al Hades mismo, en el caso de Odiseo, para reencontrarse. Si Moisés se hubiera quedado y combatido en Egipto, los judíos serían una nota al calce de la historia. Si Mahoma hubiera enfrentado a sus enemigos en la Meca, hubiera sido aplastado y olvidado. Pitágoras ayunó 40 días para que los egipcios lo aceptaran como estudiante. Al igual, él lo exigía de sus discípulos para purificar cuerpo y mente antes de transmitirle sus enseñanzas. Siddhartha, mejor conocido como Buda, también ayunó. Después del ayuno comprendió lo que él llamó el camino medio. No es total abundancia ni total abstinencia. El ayuno también fue práctica de Aristóteles, Sócrates y Platón. Tal vez no tenga enemigos tan grandes como Moisés, Odiseo o Mahoma, de los que mi siguiente decisión suponga vida o muerte. O tal vez sí, porque la mayoría de la gente no vive, solo existe. Y eso es estar muriendo cada día. Tienen trabajos que odian, beben los fines de semana, se drogan, dependen de la fama o aceptación de los demás. Buscan el placer para ser más soportable su existencia. No tienen un legítimo propósito que los haga levantarse temprano, aparte de su trabajo. Incluso yo me he encontrado varias veces desmotivado y he perdido de vista quién soy y por lo que lucho. Este retiro me ayuda a reenfocar mi disciplina, mis valores, fortalecer quién soy. Quiero vivir una vida digna de ser vivida, no una vida monótona sin sentido. Claro que no es necesario ayunar para descubrir quién eres, pero llegas a un estado de reflexión totalmente diferente. Cuando ayunas por un tiempo prolongado, se libera DMT del cerebro, que lo contiene la ayahuasca para viajes espirituales. También se libera cuando tienes experiencias cercanas a la muerte. Es por eso que las personas religiosas se sienten más cercanas a sus dioses cuando ayunan. A mí me ayuda para estar en un estado de reflexión profunda donde conecto conmigo mismo y adquiero una diferente perspectiva, reforzando mi identidad. Mi sexta razón es estar por encima de la vanidad. Los ayunos como estilo de vida dicen que estoy realmente más interesado en el crecimiento interno que en el crecimiento muscular. No me malentiendan. Me gusta tener un cuerpo fitness, fuerte, definido, disfrutar de comida deliciosa. Creo que tener un cuerpo físico, estético y bien entrenado es bueno, digno de apreciar y admirar. Merece respeto. Muchas personas en mi primer ayuno me preguntan por qué lo hacía. Me decían, ya tenías un buen físico, ¿por qué lo hiciste? El físico no lo es todo. Si puedo dejar a un lado la vanidad, enfocar en dominarme, autodisciplinarme para que sea y subir a otro nivel, lo haré. No digo que no me guste tener un buen físico porque me encanta. Solo digo que eso palidece en comparación a la fuerza, control y voluntad interna. El músculo se recupera y estoy seguro que lo recuperaré. Ya he ayunado, he recuperado el músculo, he vuelto a ayunar, he vuelto a recuperar el músculo. Ahora ayuné y sé que voy a volver a recuperar el músculo. Me encanta el proceso de volverme fuerte. He encontrado estos ciclos de ayuno muy buenos para mi vida. Me ayuda a mantener este equilibrio. Al ayunar, la energía que usaría en mis entrenamientos es usada en reflexión y meditación. Al ir reincorporándome y volver a ganar músculo, aprendo y estudio más sobre temas de mi interés. Está más reforzada mi identidad y aquello por lo que lucho. Entonces empiezo con esta gran motivación imparable. Cuando tengo menos músculos, siento que no soy digno de salir con una chica linda. Al menos no hasta recuperarlo. Y eso es bueno porque ese tiempo es dedicado al 100% en mí y en crecer. Mis objetivos, mis proyectos. Una vez que recupero mi físico, me doy el tiempo y la oportunidad de disfrutarlo. Pero también vivir una vida vanidosa y hedonista hace que me decepcione de mí. Me hace sentir superficial con un vacío. Requiero cierta profundidad y significado más allá de lo superfluo. Estos ciclos me ayudan a no encerrarme demasiado en mi cueva. No solo enfojarme en proyectos futuros, sino darme momentos de disfrutar la vida y beneficios del trabajo duro que realizo. Pero sin perderte vista que hay algo más grande que la diversión. Que tengo un propósito y no desviarme de él. El músculo y la diversión va y viene, pero el propósito sigue en pie. La mente se fortalece con el tiempo. La persona que soy se vuelve más determinada de sí vida respecto a quién es en realidad. Vuelvo a repetir, no es necesario realizar ayunos para tener este equilibrio. Eso es algo que a mí me funciona, he encontrado muy valioso. Por ejemplo, antes de este último ayuno, empecé a flackear en mis proyectos. Empecé a idealizar, a volverme más complaciente. Lo que hizo que cometiera muchos errores que ya no puedo solucionar. Perdí mucho tiempo en eso. A la mitad de mi ayuno, todo se hizo claro. Simple. Vi mis errores, mis faltas. Las acepto, aprendo y continúo. Algo que no vi antes porque estaba ajetreado en el día a día. Un retiro a tu interior es bueno, no tienes que ayunar para hacerlo, pero ciertamente ayuda. La decisión de retirarte, de darte tiempo para reflexionar, no demuestra debilidad, sino fortaleza. Es el culmen de la sabiduría estratégica. No pierdes ni un segundo en batallas inútiles. El tiempo es tan importante como el espacio en el pensamiento estratégico. Saber cómo usarlo nos hará mejores. Perder tiempo en batallas que no hemos elegido es más que un error. El músculo se puede recuperar, el tiempo no. No tendría valor para mí tener un buen físico si pierdo de vista quién soy, por lo que lucho y lo que realmente es importante. Antes de realizar un ayuno, consumo un poco más de calorías para adquirir grasa corporal. Esto me ayudará a sostener el ayuno por más tiempo. Mientras tengas grasa, podrás ayunar. Quería hacer este ayuno de 40 días, pero lo tuve que interrumpir. Aún así, 30 días fue muy bueno. Este tipo de ayuno no es para definir. De hecho, primero pierdes músculo y lo último que quemas es grasa. Así que no es por cuestiones de estética. Al empezar el ayuno, empiezo partiendo de las ganas de cambiar, de mejorar, estar más saludable, de trascender. Mi primer día de ayuno fue normal. Como estoy acostumbrado a comer una vez al día, no tuve ningún problema. El segundo, desapareció el apetito. Prácticamente desde que me levanté, me puse a trabajar en mis proyectos. Cuando realizo un ayuno prolongado, me gusta tomar un vaso de agua con una cáscara de naranja reposada toda la noche. En esos momentos me dediqué a aprender más sobre nutrición, alimentación, salud. Pensé en nuevas ideas para futuros videos y poder brindarles esa información de manera fácil y rápida. Prácticamente el aprendizaje era mi alimento. No necesitaba comida. A las 3 de la tarde, tomaba un té de manzanilla con un limón y media cucharadita de azúcar. Es lo único que está permitido en este ayuno. Eso y el agua que requieras, que es alrededor de 2 a 3 litros. Tomaba una hora para reflexionar y meditar. Después leía algo para entretenerme, pasar la tarde. Tercer, cuarto y quinto día básicamente fueron igual. Solo sentí un poco más débiles las piernas. Pero menos que en mis ayunos pasados. No salía a caminar mucho y en las noches me dolían un poco las pantorrillas. El aliento de mi boca fue desagradable. Es la señal de que se están expulsando las toxinas. Por eso tenía que lavar bien mi lengua y no pasar saliva. Porque sería reintroducir toxinas. Días 6 al 9, bajo mi temperatura corporal que pasen estos ayunos. Nada intenso, solo un poco. Mi oído era más agudo, dormía más y me despertaba un poco más tarde. Se me antojaba seguir acostado otra hora antes de levantarme. Tenía menos energía, aunque me llegaba un poco más en las tardes. En esos momentos, los daños de agua fría y el té me brindaban energía, aunque solo fuera por poco tiempo. Me costaba un poco más mantenerme parado y sentado, así que la mayoría del tiempo la pasaba acostado. El día 10 caminé un poco, pero mis pantorrillas dolieron. Similar a un calambre. Lavarme los dientes no bastaba. Tenía que agarrar un limón y frotarlo en mi lengua. Este ayuno fue similar a mi ayuno pasado. Recuerdo que los primeros 10 días, mi lectura fue increíble. En este ayuno leí 3 libros los primeros 10 días. La mente se siente más clara, rápida, ágil. Normalmente suelo tardar 10 días en acabar un libro. También se debe a que tengo otras cosas que hacer y no me dedico de lleno a la lectura como lo hago en los ayunos. Día 11 salí a caminar de nuevo. Al subir un camino inclinado me costó mucho. De nuevo me dolió en las pantorrillas. A partir de ese día me cuesta leer. Es difícil concentrarme en la lectura y aprender algo nuevo. Te vuelves un poco más reflexivo, más meditativo. Aquí es donde empieza lo interesante del ayuno. Empiezas a profundizar más en tu ser interior. Al menos eso me pasa a mí. Día 12 a 17 fue rutinario. Despertar, lavarme los dientes, eliminar el mal olor de la boca, tomar agua, meditar. Cuando tenía energía realizaba yoga. En las tardes escuchaba audiolibros. Pensé que me sentiría más débil. En mis ayunos pasados me dolía demasiado la cabeza. Ahora no me dolía como antes. Es debido a que me encuentro más desintoxicado. No hacía grandes esfuerzos físicos. Podía realizar pequeñas actividades como limpiar mi cuarto, tender la cama. Recuerdo que mi primer ayuno del día 15 al 30 no tenía energía para tender mi cama. Antes de bañarme suponía el reto del día. En este último ayuno no tuve ningún problema. Solo sentía cierta debilidad a lavarme el cabello y rasurarme. Mis hombros se cansaban rápido por mantenerlos elevados. Este ayuno lo disfruté más. No escapaba de la incomodidad. No tenía la necesidad de refugiarme y sentir el placer de la comida. Podía ver la comida, la podía oler y decir, huele rico, pero yo estaba en mi cruzada. Día 17 fue igual, pero me empezó a doler un poco la cabeza. Nada intenso, pero aún así algo incómodo. Día 18-24 realizaba yoga, tocaba guitarra cuando tenía energía, ya no tomaba té, solo agua tibia con un limón, reflexionaba más, meditaba más. Pensaba sobre mi pasado, planes para el futuro y vivir el ahora. Veo muchas cosas de las cuales no tenía el tiempo de contemplar. Durante este ayuno el clima era fresco. Recuerdo que en mi ayuno de 21 días el calor era horrible. Hacía el ayuno casi insoportable. De hecho, por eso lo tuve que interrumpir. Como mencioné antes, los sentidos se agudizan. Del día 25 al 30 fui a visitar a mi madre y hermana y pasé los últimos días del ayuno ahí con ellas. Y si se preguntan, ellas han visto mi proceso de estos tres ayunos. El primer ayuno se espantaron un poco. En este último ayuno ya no se preocuparon, ya me han visto hacerlo, ya saben que no me muero. Además han aprendido más del tema y saben que eso es algo saludable. Lo que realmente me incomoda de los ayunos es que tengo que lavar mi boca a cada momento. Ya los últimos días, como del 20 al 30, tengo que estar lavando mis dientes 5 veces al día porque al poco momento vuelve ese olor desagradable de tu boca. Y no puedes pasar esa saliva porque es muy incómodo. En una ocasión pasé saliva en la mañana antes de lavar mi lengua. Tuvo un dolor de panza que duró medio día. Eso me dio una idea de todas las toxinas que expulsa el cuerpo. Al caminar me pasaban más los hombros y el trapecio. Como si bien entrenaba el día anterior con todo, al reflexionar todo se hizo más sencillo. Mis deseos momentáneos desaparecieron. Pude saber fácilmente qué quiero, qué importa. Cuáles son las distracciones, qué evitar, qué incluir en mi día a día para seguir creciendo. Más enfocado en mi camino. Yo seguía mi destino, dictado por mi voluntad. Más seguro de mí mismo. Básicamente, eso fue lo que pasé durante mi ayuno. Tal vez se me pase uno que otro detalle, pero eso es lo esencial. Claridad los primeros días. Después una reflexión profunda, acompañada de ciertas incomodidades. Como mayor sensibilidad corporal. Problemas para dormir. Debilidad en las piernas. Menos energía. Pasar la mayor parte del tiempo acostado. Y caminar cuando tengo energía. Bien, en cuanto a cómo me benefició el ayuno. Físicamente me siento más vivo, más enérgico. Mi piel está más tersa, obviamente peso menos, mis uñas están más sanas, mi cabello más fuerte. Mis sentidos mejoraron. Mis ojos están más blancos y limpios. Mi oído más agudo, al igual que el gusto, el olfato. Mi tacto es más sensible. El estómago lo siento regenerado totalmente. Los primeros días al comer lo sientes un poco raro. Esta sensación cuando se te duerme una extremidad, lo sientes en el estómago. Mentalmente me siento más despejado, más claro, determinado, reforzado en la habilidad de dejar lo que no importa realmente a un lado. Ya no pienso tanto en mí o cómo tener cosas personales, sino en brindar más, aportar más, cambiar vidas, mejorarlas. Más confiado, sin miedo a fracasar. Más motivado a fracasar porque sé que si fracaso me enseñará mucho. Puedo notar una mejora física, mental, emocional y espiritual. Después de realizar mi primer ayuno, al regresar al gimnasio, cada entrenamiento, cada comida hasta hoy es increíble. Lo disfruto más que nunca. Después de mi segundo ayuno, disfruté más la vida. No esperaba para poder respirar, apreciar los atardeceres, las caminatas largas, la naturaleza. Me enfocaba más en personas que me inspiraban a crecer, que querían mejorar, que podía aportar algo a su vida. No gasto tiempo con personas negativas, con mente cerrada, que no quieren esforzarse en mejorar. Me enfoco con personas que quieran progresar. En este último ayuno ya no me enfoco tanto en lo que perdí. Disfruto lo que tengo y brindarlo. No tengo necesidades simulantes como café, alcohol, bebidas energéticas, incluso chocolate. Tengo más control sobre mí. Fui capaz de separar el pensamiento de la conciencia, examinarme, estar en el presente, sin tratar de evitar la incomodidad con placeres momentáneos como el ejercicio y la comida. No digo que sea malo, solo que al hacerlo solemos escapar de esa incomodidad, aburrimiento, incluso dolor. Ahora abrazo el momento, siento mi respiración, examino los patrones del pensamiento que me llevan al sufrimiento. Por pensar demasiado en el pasado o la ansiedad del futuro, el sufrimiento y ansiedad solo es algo creado por la mente. Si no me sirven, trabajo en modificarlos de forma que me ayuden a crecer en las áreas que deseo. No digo que soy un experto, tengo mis tropiezos y sé que los volveré a tener en el camino. Pero ahora estoy más consciente para trabajar en ellos y no atraparme con problemas creados por mi propia mente. Mejorar con el tiempo. Al finalizar el ayuno, debes implementar una alimentación para reactivar tu sistema digestivo y no sobrecargarlo. Regenerar los tejidos de una forma correcta y saludable, para que los órganos no se vean afectados. La reconstitución del ayuno es tan importante como el ayuno mismo. Si no lo haces bien, puedes tener problemas de hinchazón en las piernas, extrañimiento e incluso, en algunos casos, morir. Después de la primera guerra mundial, a varios soldados que estaban muriendo de hambre al brindarles todo tipo de comida, comieron en exceso alimentos erróneos que causó una sobrecarga en sus órganos llevándolos a la muerte. Este proceso de reconstitución tarda más o menos 15 días. Si realizas un ayuno de 40 días, te tomará alrededor de unos 21. En lo que empiezas a comer poco a poco y regresan tus fuerzas y puedas comer normalmente. En mi primer ayuno, me llené con 5 guindas. En mi segundo ayuno, con 2 manzanas. Este último ayuno, con 3 guindas y 2 puños de arándanos. Esto es debido a que el estómago reduce su tamaño. También es importante llevar una mejor alimentación después del ayuno. Si, por ejemplo, te acordaste de arteriosclerosis y presión alta, y vuelves a comer hamburguesas con carnes, pizzas, comida chatarra, los problemas regresarán en pocas semanas. El ayuno prolongado es un paso a una mejor alimentación. Bueno, este fue mi ayuno prolongado. Cualquier duda, déjenme en los comentarios. Si les ha gustado este video, compartan, presionen like, suscríbanse y nos vemos pronto.